Y Pedro, bienes raíces, en esta ocasión nos promociona Metro View. Me encuentro con el señor Pedro para más detalles. Bienvenido. Muchas gracias. Esta feria de Espoca Pack 2013, nosotros tenemos el placer de presentar uno de los proyectos más interesantes que tenemos en estos momentos. Se llama Metro View. El proyecto es un proyecto cerrado de apartamentos. Usted desde el primer piso va a tener una vista espectacular. El tamaño de los apartamentos está entre 80 y 90 metros cuadrados. Además de eso, tiene un área social con todo, piscina, área de juegos de niños. Y miren, lo más importante de este proyecto es el precio. Usted va a poder comprar ese apartamento con una mensualidad de 606 dólares. O sea, que califica con 1.800 dólares. Venga, véalo, estúdielo y cómpralo.